¿Qué es lo que papá? ¿Qué tú estás haciendo? Nada, aquí en cuarentena, tú sabes. Vamos para mi casa a jugar dominó. Ay no, papá mío no puede ir a jugar dominó. Mamá mía salió a la barropa para donde la vecina y le dijo a papá mío. Mira Coco, que cuando yo venga encuentre la losa flega, el piso trapeado y la perla bañado. Y mi papá todavía no ha hecho nada de eso. Pero mira, ¿y cómo es que tú dejas que te involucren así, mano? Dice, a bañar perro, a fregar, a trapear. Tú tienes que darte a respetar, hermano. Mira cómo es que se le habla a las mujeres. Ven, préstame tu celular. Aló, mire, yo estoy aquí en la casa de Coco. No me hable de trapear, de fregar, que aquí nadie va a bañar perro, dije yo. Coño, pero la verdad es que tú eres un hombre, hombre. Mira cómo tú le hablaste a la mujer tuya. No, mañito. Esa no es la mujer mía, esa es la mujer tuya. Si yo le hablo así a la mía, hasta me mata. No, loco, fuera de cerca. Tú tienes que ponerte duro con la mujer tuya, ¿eh? Pero, loco, no es por nada, pero aquí en mi casa soy yo que tiene la última palabra, coña. Bueno, yo no creo eso, ¿no? Tú vela, deja que te venga para que tú veas. Unos momentos después. Mira, Coco, vete a trapear, vete a fregar, y a bañar los perros. Ya sí, está bien, mi amor. ¿Qué pasó? Y no que tú eras el que tenía la última palabra. Ah, pero tú no viste cuando yo le dije, está bien, mi amor. Yo fui el último que habló. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.